Bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al Salón Ezequiel Zamora de Palacio Blanco. Escuchemos. Buenas noches, Venezuela. Viernes. Estamos trabajando viernes en la noche. A las 7 y 13 minutos de esta fresca noche del 6 de septiembre. Viernes 6 de septiembre de 2019. Estamos en el Salón Ezequiel Zamora. El Salón de la Federación. El Salón de los Gobernadores y Gobernadoras. Reunido con mis queridos y queridas líderes y lideresas de todos los estados del país. Gobernadores, gobernadoras, protectores y protectoras de todos los estados del país. Queridos hermanos y hermanas. El liderazgo verdadero de Venezuela. Liderazgo de verdad, verdadita. Si usted quiere ver el liderazgo, véalo en el pueblo, en cada estado, en cada municipio. Estamos trabajando a esta hora de la noche. Vio mi saludo a todo el pueblo. Como siempre yo digo, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y por eso estamos trabajando. Le deseo un feliz fin de semana a toda la familia venezolana, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las mujeres, jefes de familia, a la juventud. Mi saludo, pues, trabajando desde aquí, desde el Salón Ezequiel Zamora. Hemos, todo el día, ha habido una jornada de evaluación y planificación para lo que resta de año. Seguro, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y visualizando ya el primer semestre del año 2020. Visualizando bien todo el tema económico, los proyectos productivos, todo el tema social, el fortalecimiento de las misiones, grandes misiones, la prioridad de la educación, la salud de nuestro pueblo. Visualizando todo el escenario político, la estabilidad política del país, la unión cívico-militar, las elecciones parlamentarias. Y, bueno, visualizando diversos temas. He estado trabajando, ajustando las propuestas, escuchando de todos los estados del país, escuchando de todos los estados sus propuestas, tomando notas, aprobando. En el campo de la economía ha sido muy exitoso este año, así tenemos que declararlo, el haber descentralizado y entregado varios proyectos productivos en manos de nuestros líderes, lideresas de los estados. Proyectos productivos, como ustedes lo pueden ver todos los días, para producir alimento, para dinamizar la recuperación económica real de los estados, de las regiones. He ratificado la línea de entregar en alianza nacional-regional todos los proyectos y empresas productivas que estén en manos del estado para gestionarlas, recuperarlas y ponerlas 100% productivas. Tengo confianza absoluta en la capacidad de nuestros gobernadores, gobernadoras, protectores y protectoras para avanzar en la recuperación de todos los proyectos. Todos, 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 todos. Es una línea correcta. Que hemos ratificado y que, bueno, ha recibido orientaciones precisas la vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez, el ministro de Industria, tiene grandes responsabilidades en esto, vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, el ministro de Alimentación, mayor general, compañero Leal Tellería, el ministro de Agricultura, compañero Castro Soteldo. Avancemos en esa dirección de alianza productiva nacional-regional y ustedes busquen a los mejores productores de todos los estados. Y díganle que aquí están estas manos extendidas para el trabajo, con todos los empresarios que quieran producir. Ese es el camino. La expansión, la recuperación de las fuerzas productivas, en lo local, en lo regional. E ir encadenando un plan de recuperación económica. Igualmente, hemos revisado el tema de los ingresos. Le he dado buenas noticias. Para que nosotros podamos ensayar nuevas fuentes de ingresos para la gestión regional de gobernadores y gobernadoras. Nuevas fuentes de ingresos. En bolívares y en divisas convertibles. Con las necesidades que podamos tener hoy. Pero sí se puede hacer más. Sí se puede hacer más. Con menos. Hacer más con menos. Hacer mucho con poco. Dice un adagio sabio. Dice un adagio sabio. Bueno, podemos hacer mucho más. Y por eso, bueno, hemos decidido, después informar a la vicepresidenta, las nuevas fuentes de ingresos en bolívares. Para todas las gobernaciones que trabajan. Y la nueva asignación en divisas convertibles. En euros, yuanes y rublos. Directo, directo a los gobernadores y a las gobernadoras. Para su inversión diaria. Para la atención diaria de los temas de la región y de nuestro pueblo. El tema económico le hemos dedicado. Sé que nuestros gobernadores y gobernadoras. Y los protectores y las protectoras. Se han convertido en líderes económicos de su región. Y lo he puesto como primer punto. Punto clave. Hemos visto el tema de la producción de los clapas. En el plan de 16 estados, Leal Tellería, Castro Soteldo. Ustedes me garantizan eso. Tarek el Aizami. Vamos a producir los clapas. La oposición ha promovido que el gobierno de Estados Unidos persiga a los clapas. Con su bloqueo criminal. Y lo he dicho. Con bloqueo, sin bloqueo. Con persecución criminal. No podrán con los clapas. Y vamos a garantizarlo con un gran esfuerzo. Y así hemos hecho el plan. Y les garantizo los recursos para la inversión. Tenemos que garantizar a los clapas a nuestro pueblo. ¿Y quién se los va a garantizar? ¿La derecha fascista? No. Nosotros. Los patriotas. Los bolivarianos. Los revolucionarios. Los gobernadores. Las gobernadoras. Los protectores y protectoras. Avanzando. Avanzando. En lo económico. Hemos tratado algunos de estos asuntos. Que tienen que ver con la vida de nuestro pueblo. La satisfacción de sus necesidades. Y todo el tema de recuperación. de la capacidad productiva de trabajo y de crecimiento económico en lo local. Para producir todo lo que necesita nuestro pueblo. Veo la cara y los ojos de nuestros gobernadores y nuestras gobernadoras. Nuestros protectores y protectoras. Y veo líderes de lo económico. Nos hemos ido convirtiendo en líderes de la nueva economía. Una nueva economía integrada, productiva, diversificada. Es una de las grandes tareas de la revolución. Y si es una de las grandes tareas de la revolución. Tiene que ser una de las grandes tareas del liderazgo que representamos. Liderazgo legítimo, popular, revolucionario, bolivariano. Y hoy más que nunca chavista, como dice nuestro pueblo. Hemos también atendido todo el tema de las misiones, grandes misiones. Preparándonos para el regreso de clases el lunes 16 de septiembre, Aristóbulo. Todo el mundo preparado para el regreso de clases. El movimiento Somos Venezuela está haciendo una tarea profundamente cristiana. A mí me conmueve la tarea que está haciendo el movimiento Somos Venezuela y sus brigadistas. Está yendo comunidad por comunidad a ver quiénes son los niños y las niñas que no están escolarizados. Para escolarizarlos. Ya llevamos un grupo de más de 2.500 niños y niñas. En esta jornada de casi una semana intensa. Y yo les he dicho que hay que coordinar con las zonas educativas, Aristóbulo. Y todos esos niños y niñas les tenemos que garantizar todo. La inscripción, la atención, la actualización. Miren niños que están desactualizados, estaban descolarizados, no escolarizados. La maestra, el maestro, la directora, el director de la escuela y del liceo debe estar al lado de ese niño hasta que ese niño o esa joven agarre fuerza. Garantizarle su uniforme. Garantizarle con el carnet de la patria su ingreso. Dinero. Como una beca, Aristóbulo. Garantizarle los libros. Todo. Todo. Es una tarea clave. Hermosa. Tenemos que cumplir la meta. Plan de la patria 2025. 100% de escolaridad. En niños, niñas, jóvenes. 100% tenemos que lograrlo. El milagro de la revolución bolivariana. La educación. Hemos estado viendo también las misiones, grandes misiones, la agenda de misiones, grandes misiones. La gran misión Venezuela Bella, la gran misión Chamba Juvenil, la repotenciación y la atención especial de la misión Barrio Adentro Salud. La gran misión Vivienda Venezuela. Vamos rumbo a los 3 millones y de ahí el plan para los 5 millones o más de viviendas. En la agenda, bueno, revisando todo el plan social permanente de las misiones y grandes misiones. También hemos visto todo el plan político. Muchos elementos del plan de la estabilidad política del país, de la movilización permanente del pueblo, de la generación de conciencia diaria. Tengo que anunciar que mientras estábamos reunidos, hemos llegado a 10 millones de firmas del pueblo de Venezuela contra el bloqueo criminal del imperio norteamericano y de la derecha venezolana. 10 millones de firmas del pueblo, 10 millones de firmas del pueblo, 10 millones de conciencias expresadas en su firma y su voluntad. No estamos jugando carrito, como decía el señor Guerrero, mi amigo de los Guerreros de la Vega. No estamos jugando carrito. Vamos en serio. 10 millones. Le agradezco a los 10 millones de venezolanos y de venezolanas. Por haber ido a la plaza o en su casa, haber dado su firma. Hemos renovado todo este tema de la movilización de la firma porque 10 millones y vamos por más. Y vamos con todo. Y vamos en serio. No estamos jugando carrito ni perdiendo el tiempo. Estamos trabajando por la conciencia, la unión, la estabilidad política, la paz del país. Hoy he actualizado al equipo de más alto nivel que tiene la revolución, sus gobernadores, gobernadoras, vicepresidentes de gobierno, protectores, protectoras. De todo el tema del diálogo político, de las elecciones. Les he informado que he dado instrucciones al doctor Jorge Rodríguez como jefe de la misión de diálogo de Venezuela a pedir de esos sectores de oposición un pronunciamiento claro sobre el tema del exequivo con prontitud. Nosotros nos levantamos de esa mesa por el boicot, por las medidas de bloqueo y persecución económica, comercial y financiera contra el pueblo de Venezuela en protesta. Y ahora sumo la protesta por el intento del diputado Guaidó de entregar el exequivo. Hasta que no rectifique el diputado Guaidó su pretensión de entregar el exequivo, claramente seguimos levantados de esa mesa de diálogo por la dignidad, por la soberanía de nuestro territorio. Es inaceptable. Inaceptable. Y elevo la protesta de todo el pueblo venezolano. O rectifican o no nos ven la cara más. Así de sencillo. O rectifican o no nos ven la cara más. Señores. Es inaceptable que el diputado Guaidó esté negociando su gobierno ficticio a cambio del territorio venezolano. La Guayana-Esequiba. Que como ustedes saben es un territorio controvertido. Y que a través del Acuerdo de Ginebra de 1966 se está buscando por la vía diplomática una solución. Y además estamos enfrentando internacionalmente la defensa irrestricta del territorio de la Guayana-Esequiba. Que fue despojada por el imperio británico en el siglo XIX. De una causa nacional. Inaceptable. Inaceptable. No puede tener diferencias ideológicas, políticas. Con un dirigente de la oposición. Con un partido político de la oposición. Pero que este señor Juan Guaidó, por debajo, con la asesoría del magnicide criminal Julio Borges, esté negociando el Esequibo. A espaldas de Venezuela. Como lo denunció ayer con pruebas fehacientes la vicepresidenta ejecutiva. Es inaceptable. Transmítale usted a la delegación de Noruega. Y transmítale usted, Jorge Rodríguez. A la delegación del diputado Juan Guaidó y de la oposición. Nuestra protesta más enérgica. Y nuestra exigencia de que rectifique. Si no rectifican, no nos ven más las caras. Por Venezuela lo digo. Y lo hago por Venezuela. Creo en el diálogo. Creo en la paz. Pero no acepto traiciones. Que se sepa, pues, a los cuatro vientos y a los cuatro mundos. Nuestra exigencia es la rectificación. De deslinde. Y además, nuestra exigencia es de que apoye la lucha que estamos dando por la reivindicación de la Guayana Esequiba. Como territorio histórico de Venezuela. Que nos apoyen. Que nos apoyen. En esta lucha. Tiene que ser una causa nacional. La lucha del Esequibo a través del Acuerdo de Ginebra. Que es una lucha histórica de todos los venezolanos. Es un elemento muy importante que hemos actualizado. También. Hemos actualizado los planes. Hemos recibido un informe muy completo. Del gobernador. León Heredia del Yaracuy. Sobre la preparación de la maquinaria electoral. De el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y del gran polo patriótico. Y de las fuerzas populares. Con vistas a las elecciones parlamentarias. De la Asamblea Nacional. Muy próximas a ser convocadas. Le hemos dedicado bastante tiempo. A la evaluación. De la maquinaria de las unidades Bolívar Chávez. Las unidades de batalla. Bolívar Chávez. Hemos revisado el liderazgo de todas las comunidades. Los líderes de calle. Hemos logrado activar el 96% de las VCH. En el nuevo esquema de las redes de acción. Y de liderazgo social y político. En las comunidades. Y hemos logrado establecer el 86% de los líderes de calle a nivel nacional. Yo puedo decir que estamos en este momento. En el momento más alto de organización del aparato electoral que hayamos conocido en 20 años. Y creo que en los meses futuros, sobre todo en el primer trimestre de ahora, de este año que viene. Vamos a estar en el punto óptimo de la maquinaria popular, bolivariana, chavista electoral. Para ir a la victoria de la Asamblea Nacional. Suenan las campanas de elecciones. Suenan las campanas de renovación parlamentaria. Y Venezuela necesita, sin lugar a dudas, se lo digo a todos los venezolanos, una nueva Asamblea Nacional. Que sustituya a la inútil, a la vendepatria Asamblea Nacional, la deca burguesa que hoy tenemos. Necesitamos una nueva Asamblea Nacional. Al servicio del país. Verdaderamente democrática. Que acate la ley, la constitución y respete a las instituciones. Y esa Asamblea va a nacer del voto popular. Así que les puedo decir que le hemos dedicado tiempo y hay buenas noticias en relación a la Asamblea Nacional, a las elecciones parlamentarias y al equipo que estamos afinando para el logro de esa victoria. Nosotros trabajamos en serio. Trabajamos muy en serio. Cada tema lo trabajamos con amor, con sentimiento patria, todos los días, cada tema. En el gobierno nacional, en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, en el poder popular, en los consejos comunales, en las UBCH. Hemos estado viendo todo. El general en jefe padrino informó cómo vine marchando el alerta naranja que activé a nivel de toda la frontera con Colombia hace 48 horas. Todos los dispositivos de la paz y la soberanía de Venezuela ante las amenazas de la oligarquía guerrerista, criminal e irresponsable de Bogotá. Ante las amenazas del subpresidente Iván Duque y del verdadero presidente de Colombia, el criminal paramilitar y narcotraficante Álvaro Uribe Vélez, que tiene el poder de Colombia y amenaza a Venezuela. Queremos paz. Queremos soberanía. Y me complace que el alerta naranja esté perfectamente y disciplinadamente activada en toda la frontera. Esta semana, el 10 de septiembre, vamos a activar los ejercicios militares fronterizos de soberanía y paz 2019. Para que en unión cívico-militar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana despliegue todos los sistemas de armas reforzados que garanticen la paz, la soberanía, la tranquilidad y la vida de nuestra frontera y la vida de nuestro país. Eso es lo que siempre queremos. Paz, vida, trabajo, producción, unión nacional. Les agradezco. Líderes y lideresas auténticos, legítimos, constitucionales, que constituyen una base fundamental de la fortaleza moral, la legitimidad política de la democracia venezolana. Aquí está representada en líderes, electos por el voto popular, que ejercen su liderazgo caminando las calles, recorriendo las comunidades. Les doy las gracias por tanta lealtad, por tanta hermandad. Y les digo, vamos pues, buena reunión, muy buena reunión, buenos resultados. Viernes 6 de septiembre. Vamos pues a las regiones, a la carga, a la batalla y a la victoria. Muchas gracias, pues. Buenas noches a toda Venezuela. Feliz fin de semana. Que Dios bendiga a nuestra amada patria. Gracias. Gracias.